Ahora les voy a dar para principiantes esto como pararse en la mesa para poder tener una mejor técnica y una mejor aplicación de lo que es los efectos y los tiros Entonces, la técnica que yo ocupo es que debe de estar este pie derecho, si yo soy derecho, debe de estar a la altura del agarre de mi mano y esta pierna debe de estar aproximadamente a 45 grados en relación al taco con la forma que hacen mis pies y el tronco debe de estar aproximadamente a 45 grados Muchas veces en el pool tiran así incluso al tirar así, la mano ya no hace un ángulo recto sino se va para allá porque debe de ser esto ¿Por qué tiene que estar levantada la cabeza un poco el tronco? ¿Por qué? Porque de esa manera yo tengo la visualidad de la carambola hacia donde voy a tirar Si yo tiro así agachado ya no tengo la visualidad hacia donde voy a atacar la carambola En el pool se utiliza mucho porque la bola 2 es la que voy a mandar a un lugar en este caso la que voy a mandar a un lugar es mi tiradora Entonces la posición correcta es esta mano a punto de golpe a punto de golpe este pie a la altura de mi mano y mi mano debe de formar un ángulo recto en relación al taco y a la hora de golpear la bola no debe uno de mover otras partes del cuerpo Lo único que debe hacer balance es el codo y la muñeca para tener un mayor control de mi tiro Entonces, estas técnicas son básicas y muy necesarias para desarrollar este bello deporte Esta mano de apoyo se debe de apoyar según el tipo de golpe que vaya yo a dar Si yo apoyo el taco lo puedo agarrar con dos dedos o con tres, es cuando voy a agarrar la bola muy fina y penetrando el golpe Si yo voy a, quiero atacar o retener un poco la bola debo de agarrar con más dedos la empuñadura para que a la hora que dé mi golpe hacer el movimiento de muñeca y el movimiento de codo para que de esa manera tenga una mayor calidad en el golpe Miren, aquí les muestro El centro del rojo, ese es el sin efecto Si voy a aplicar los efectos en cascada me subo una botana, dos botanas Ese sería el efecto cero en cascada Posteriormente me muevo una botanita ese es un efecto Me muevo otra botanita Son dos efectos Me muevo otra botanita Son tres efectos Y el cuatro, arribita del ecuador Son cuatro efectos Lo mismo para el otro lado Cero Una Dos botanitas Me muevo una botanita Y es un efecto Me muevo dos botanitas Son dos efectos Me muevo tres botanitas Son tres efectos Y arribita del ecuador El cuatro efectos Estos efectos que les acabo de explicar Son en cascada Ahora les voy a explicar los efectos Sobre el ecuador El centro de la bola Sobre el ecuador es la línea más Más ancha de la bola Ya que si lo ponemos aquí No es la más ancha Debe ser sobre el centro de la bola Entonces el centro de la bola Vamos a aplicar Una botana de efecto Dos botanas de efecto Y tres botanas de efecto Que es el efecto máximo Y para el otro lado Es lo mismo Cero Una botanita de efecto Dos botanitas de efecto Y tres botanitas Que es el máximo efecto Aquí sería máximo efecto En el ecuador Aquí sería efecto cuatro en cascada Aquí sería efecto tres en cascada Aquí sería efecto dos en cascada Efecto uno en cascada Y el efecto cero ¿Si? Entonces Con esta explicación Es yo creo que para que ustedes Empiecen a practicar los efectos Y de esa manera tengan un control Y de esa manera tengan un control Sobre su bola Sobre la bola Que peguen los efectos ¿Dónde es?